Ángel Carromero, un joven dirigente del Partido Popular Español, él iba conduciendo, a su lado iba un joven activista sueco, y en el asiento de atrás iba Osvaldo Payá y Harold Cepero. Desgraciadamente ambos perdieron la vida en este episodio, que desde el principio, esto no es algo que esperaron a que Carromero hablara, desde el principio la familia de Osvaldo Payá dijo que esto no tenía para nada el aroma que le quería dar la dictadura cubana. Es un placer, es un honor darle la bienvenida nuevamente aquí a Rosa María Payá, hija de Don Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Un placer. Julio Hernández, dirigente del Movimiento de Liberación Cristiana, colega de un gran activista como fue Payá y como era Cepero, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Pedro. ¿Te sorprendió algo de lo que dijo Ángel Carromero, Rosa? No, de hecho, Ángel Carromero ha dicho la verdad desde el principio, y desde el principio es, desde que envió los mensajes de texto estando en el hospital, pidiendo auxilio, diciendo que había sido embestido y sacado de la carretera, desde que conversó conmigo en Madrid, poco tiempo después de que él mismo llegara a España, desde que comenzó con el Washington Post y ahora, pues, a la audiencia española, a sus compatriotas, con datos más específicos, siendo más concretos, pero, pues, en la misma línea de lo que venía diciendo. Él no nos ha revelado nada. Hay más detalles, tal vez. Hay más detalles y hay un punto fundamental, que es el hecho de que mi padre y Harold estaban vivos cuando a ellos lo sacan del auto. Ya cuando hablaste con él en España, eso sí te lo había dicho. Lo que no sé si te había dicho en aquel momento es eso que dice ahora de que tuvo una conversación con una enfermera o un enfermero y que le dijeron que habían llegado al hospital. Y nosotros tuvimos largas conversaciones en las que todos esos temas salieron de una manera u otra. Luego él ha escogido la manera de hablar con la prensa y ha dicho en esencia lo que en esencia es importante. Hay detalles que van saliendo ahora de manera más concreta, de manera más específica. De todas maneras, todos esos detalles nosotros sí los estamos teniendo en cuenta de cara a la investigación internacional. Desde la última vez que conversamos a hoy, ¿sientes que ha habido progreso a nivel de comunidad internacional presionando para que se haga justicia de verdad en el caso de tu padre y del señor Cepero? Esto es un proceso muy largo. Yo creo que hay muchas personas que nos apoyan, que el número va aumentando desde instituciones hasta líderes políticos, hasta activistas de derechos humanos. Ahora, esto no es un asunto en el que todos los días vamos a tener una noticia nueva. Es desgastante. Estamos pidiendo una investigación internacional. Yo creo que ahora estamos más cerca de conseguirla. Y, bueno, pues todo lo que esperamos es que actores tan importantes como el Parlamento Europeo, o como el mismo gobierno español, o como otros actores de la comunidad internacional, pues atiendan a lo que es evidente. Y eso evidente es el hecho de que esto no ha sido un accidente. A mi padre y a Harold Cepero probablemente los asesinaron. Y, por tanto, nosotros queremos saber la verdad. Y, además, queremos evitar que eso no vuelva a ocurrir en Cuba. Por eso es la urgencia. Vamos a ver algo más de lo que le dijo Ángel Carromero al diario El Mundo en España y que tenemos la oportunidad de compartir aquí con nuestros televidentes. Claro, es que estaba solo, estaba aislado. En España, al preso más malo, al asesino más cabrón, a la peor persona, al peor preso con el delito más indecente, le sacan dos veces al día a un patio. Yo me pasaba tres semanas sin salir de mi celda. Me pusieron a un compañero que realmente no era un preso común, era de la seguridad del Estado. Podía llamar cada tres semanas un mes. Estaba completamente aislado del mundo. Me sentía como abdustido, como fuera de mi planeta. También, Julio, algo que, desgraciadamente, muchos cubanos y cubanas ya han vivido, esa experiencia que tuvo Carromero en una cárcel del régimen. Sí, definitivamente, mira, ese es el sistema, cómo funciona. Para nosotros, desde un inicio, Ángel ha tenido todo nuestro respaldo y por eso la familia lo ha defendido de la manera que lo ha defendido. No sorprende lo que dice, precisamente, no solo por la información, sino por la integridad de Ángel. En estos momentos, a nosotros, es muy doloroso para nosotros, inclusive en el movimiento cristiano de liberación, que un ciudadano español que es inocente, en su propio país esté en las condiciones, que está el dirigente del Partido Popular, y sin embargo anda con unos grilletes en las piernas. Por lo tanto, son contradicciones que en este momento toman más relevancia y en todo momento lo hemos defendido y ahora vamos a seguirlo defendiendo, porque en justicia hay que ayudarlo. Hay una responsabilidad de nosotros, de los comunicadores y de los medios de comunicación, hay una responsabilidad de memoria histórica. Estoy casi seguro que la abrumadora mayoría de quienes están mirando este programa en algún momento escucharon a Osvaldo Paya. Hay una responsabilidad de que no se olvide eso en la comunidad y que la comunidad se mantenga en actividad en términos de ayudar a que esta familia y la de Harold Cepero tengan la sensación de que de verdad se hace justicia, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Esto es algo de lo que dijo don Osvaldo Paya en algún momento en Cuba. Los cubanos que me escuchan dentro y fuera de Cuba, yo les llamo a que nos unimos en el dolor, pero nos unimos en la esperanza, más allá de matices de todos. El resto del mundo les decimos jamás escogimos vivir sin libertad. Y esto que ha ocurrido expresa la naturaleza, la arrogancia de un régimen que le cierra las puertas de la cultura a su propio pueblo. Y también es un índice del peligro que está sufriendo el pueblo de Cuba, porque tanta arrogancia, tanta ceguera, nadie sabe cómo puede terminar. La muerte apunta a muerte y apunta a violencia. Y si por algo hemos luchado, es para que en Cuba los cambios sean pacíficos. Uno escucha ahí, da bronca, da bronca de verdad, pensar que por un lado son palabras proféticas, si se quiere, desgraciadamente la violencia en este caso se ensañó con él, y sin embargo tu papá tenía una condición extraordinaria, podía estar diciendo algo de una fuerza enorme y lo decía con una tremenda serenidad. Sí, él vivía con la convicción de que vivimos y morimos en las manos de Dios. Y con esa tranquilidad, pues él llevaba adelante la lucha que tenía y la que, bueno, pues en el MCL y en la oposición continuamos. Rosa María, hay momentos, te lo pregunto con profundo respeto, que te quiebras, hay momentos en que piensas en lo ocurrido y sé que encuentras la fortaleza, la muestras todos los días para dar la batalla, pero hay momentos que en tu privacidad, en tu soledad, se te arruga el corazón. Yo soy un ser humano y además soy la hija de mi padre, por supuesto, pero además todo lo que estamos haciendo, y hablo en plural porque es un esfuerzo de muchas personas, de muchos amigos y muchos desconocidos que ahora se han convertido en amigos y que nos acompañan en la solidaridad, es por saber toda la verdad, por que se haga justicia, por proteger a los que continúan luchando para que esto no vuelva a ocurrir, pero esto no significa que el dolor que tenemos en nuestro corazón vaya a eliminarse, porque logremos esos objetivos. Ha sido muy duro y lo va a hacer siempre, nada va a sustituir ni a mi padre ni a Harold Cepero. Nuestro respeto para ti y para toda tu familia, y ojalá todo lo que podamos hacer en términos de contribuir, se habla de granitos de arena, ¿verdad?, pero de granitos de arena están hechas las playas. Claro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, Julio. Gracias, Pedro. Muy, pero muy amable. Vamos a un paréntesis, al regresar vamos a hablar de la amenaza terrorista a nivel mundial, vamos a investigar qué está pasando con una cantidad de datos que han surgido del cierre de las embajadas y de otros riesgos, pero también vamos a hablar con un caballero que arriesgó la vida defendiendo a Estados Unidos y hoy está comenzando el proceso de recuperación después de ser herido en Afganistán. Pero los dejamos con imágenes de algo que ocurrió en un autobús escolar en el que ahora se está diciendo por parte de la policía cómo el chofer no hizo algo para proteger a un joven que fue objeto de una brutal golpiza.